¡Suscríbete al canal! Yo los observaba desde allá. Pensaba en sus vidas y lo que esto representaba. Pero ahora lo entiendo. Aunque ellos ya murieron, ellos detenían el mundo entero en ese momento. Dejaban que las cosas fluyeran. Tal vez las entregaban al mar. O quizás al aire. Así que uno comenzaba el día y el otro complementaba cerrándolo. Creo que siempre fueron el uno para el otro. Durante el tiempo que viví en esta casa, arrojé todo lo que no servía y lo tiré. En esta terraza permanecía solo su silencio. Así pude callar para poder escuchar mi propia voz interior. Este camino me hizo como soy. Todo está escondido aquí. ¿Recuerdas cuando mi madre solía lavar aquel suelo con polvo de lavanda? Aún puedo olerlo. No perdí una guerra con Bildán. Perdí una vida, Kemal. Extrañaré todo esto. La recuperaremos. Así que... No me dirás, te lo dije. Pareció un buen momento. No podría decirte nada. Te lo dije, Leila, que no lo hicieras tú sola. Dímelo, estoy esperando. Pero volvería a ser lo mismo. Tal vez sea obstinación. Es justicia para mí. Pero no habría pedido tu ayuda. Puede ser. Pero te conozco muy bien. Sé que esto no ha terminado. Ninguna historia puede acabar sin estar completa. Bien, y tú estarás ahí para ponerle punto final a todo esto. Aún estamos vivos. Todo termina y todo cambia. Mañana es un nuevo día. Pero esta noche estamos muy cansados. ¿Qué pasa contigo? La historia me condena. Pero mañana es un día nuevo. Kemal, muchas gracias. ¿Por qué? Por nunca rendirte. Por recordarme todos los malditos días que yo tampoco debo hacerlo. Y tu historia con mi Han quedará completa. Falta poco tiempo. Solo un poco. Mañana será un día nuevo. Hola, Leila. Llegaron los polvos de lavanda para ti. ¿Qué son estos? Goctur. ¿Denís? Denme eso. El olor de una madre jamás desvanece. Te persigue como un recuerdo a donde quiera que vas. Como tu infancia. Además, ¿qué dijimos? Hoy es un día nuevo. Venga, niñas. Tengo una tarta de pasas deliciosa y leche con miel. ¡Qué bien! ¡Vamos! Te extraño mucho. Te extraño. Empiezo a echarte de menos. ¡Efstane! ¡Prepara el sauna! Te haré sudar. Solo espera un poco. Yo te haré sudar. ¿Qué haces despierta? ¿Qué haces despierta? Ya todos saben que nos casamos. Ah, es la entrevista que nos hicieron hace tiempo. Así es. Bien, avísales. ¿Por qué sería un gran problema para ti? Además, escribieron que la boda está muy cerca, como si ellos supieran algo. ¿Eso crees? Tu madre realmente se enfadará con esto. Ahora todo el mundo lo sabe, Ozan. No podrá ocultar la boda esta vez. ¿Qué podemos hacer si tenemos suerte? Muy buenos días, Eda. Espero que estés muy bien. ¿A qué debo tu llamada esta mañana? ¿Tu hijo se casa y no me dices nada? Debería darte vergüenza, Vildan. Llamó para decirte que estoy muy ofendida. Supongo que ahora me enteraré por los periódicos. Cielos. Escucha, tengo que colgar. Te llamaré más tarde. ¿Está bien? Osan y Zeynep Zeynep se unirán en feliz matrimonio. Esa pequeña bruja. ¿Burbuja? 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 ¿Qué haces, pequeño? Ven aquí. ¿Estás perdido? ¿Burbuja? ¿Burbuja dónde estás? Se me hace tarde. ¿Barros? Anda, ven conmigo. ¡Bravo! Se escapó de nuevo. ¡Burbuja! ¡Nihan! ¿Dónde está, Nihan? No lo sé, señor. Aún no baja. Tal vez salió a correr. ¿Dónde estás, burbuja? ¡Burbuja! Por aquí. Vamos. Anda. Ven aquí. Ven aquí. Ven, pequeño. ¿Está adelgazando? No. Ve a casa. Anda, muévete. Muévete. Me trajo un regalo. Ah. Seguro quería jugar. Tal vez me extraña. Seguramente. Yo lo extraño mucho. Él debió sentirlo. Supongo. Es difícil cuando te acostumbras. O es un rebelde. Solo se lo llevó para hacerme enfadar. Por lo regular no lo hace. Está muy educado. En el corazón no se manda. Vamos a casa, diablillo. Anda, corre. Qué mal. Osani y Zeynep tendrán una ceremonia. Mi familia organizará una pequeña celebración en casa. Y pensé en ti. ¿Por qué? ¿Vendrás, Kemal? Pregunte si vendrás. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 Así que eres amante de los animales. Así es, ¿no te agradan? Digamos que no es mi estilo. Lamento que así sea. Sería bueno que fueras como ellos, pero con tus prejuicios y malas decisiones, prefieres ser un cazador. Pero te recuerdo que hasta al mejor cazador se le va la liebre. Pon mucha atención y escucha como los animales. Hazlo. Adentro, pequeño. Vamos. Tus palabras no me parecen convincentes. Bien, lo entiendo. Tal vez la editorial fue quien publicó, pero existe una relación entre nosotros. ¿Por qué rompiste la confianza? ¿Qué pasa, Vildan? No está convencida, pero no tengo otra explicación, Vildan. Lo lamento. ¿Por qué publicaron sobre una boda próxima? Es una conjetura. Supongo que una familia como la suya seguramente tendrá una ceremonia así. Es algo lógico. Ya basta, Vildan. Cuelga. Increíble. No revelará nada. Dijo que fue la casa editorial, que no sabe. Son mentiras. No me sorprende nada, Vildan. Tu hostilidad siempre ha provocado rencores. Escúchame. No te atrevas a proteger a esa serpiente en contra mía. Si mantienes esa actitud, ella te morderá. ¿Serán iguales? Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Qué es esto? El señor Emil preguntó por usted. Como no la encontró, salió a buscarla. Así es, ya lo vi. ¿Qué significa esto, Zeyneb? Sí, también lo vimos. Relájate, por favor, mamá. Sí, lo sé. También nos sorprendió. Lo leí esta mañana. Se lo mostré a Ozan y ni siquiera podía creerlo. ¿Qué pasa? ¿Y de qué hablan esta vez? ¿Recuerdas cuando dieron una entrevista y anunciaron su matrimonio? La señora Burcu publicó la historia, pero también mencionó que habrá una boda pronto. Es verdad, así será. Parece que el momento de la publicación es muy significativa. Eso es lo que tú piensas, nada más. Me hiciste vagar desde temprano para buscarte, cariño. Y no lograba encontrarte. Tal vez fuiste muy lejos, Emir. No. Por el contrario, te busqué aquí cerca. ¿Un incidente? La sociedad entera averiguó sobre nuestro matrimonio y agregaron que la ceremonia será pronto. Así que será más difícil restringirlo a la familia. El evento será importante. Vamos, salgamos un momento. Te acompañaré, hija. Te entiendo. Por ejemplo, las diferencias entre tu familia y la de la novia. El hecho de que vengan de dos mundos completamente diferentes te asusta. Pero descuida. Solo habrá una persona por parte de la novia y será ella misma. Espero que ese día la cuides muy bien. Estás exagerando mucho las cosas. Vamos. Seguro el desayuno ya está listo. Cariño. Ajá. ¿Qué pasa? Nada. Solo tengo cosas que hacer. Saldré media hora y regreso, ¿está bien? ¿A dónde vas? A ver a mi hermano. ¿Cómo que no se volverán a ver? Significa que estaré triste. ¿Y cuándo tomaste la decisión? Anoche. ¿Por qué? Además, ni siquiera hablaste de esto conmigo. Anoche tuvimos otro problema, Leila. Además, son cosas que no puedo decirte. ¿En serio a mí? Así es. ¿Y qué harás este día? Comenzaré algo nuevo. Sorprenderé a todos. ¿A mí también? Claro que sí. Pero espéralo pronto. ¡Omelet de queso con huevo! Ya no tardo, cariño. No vayas demasiado lejos o te comerá el lobo. ¿Estás ocupada? ¿Qué quieres? ¿Es curiosidad? ¿Cómo está Tarik? No lo sé. Supongo que bien. Se fue anoche después de que hablamos. Qué incompetente eres. Hubiera esperado algo más de acción entre ustedes. Eres una mujer muy hermosa. Incluso me atrajiste. Pero vas muy lento. Pareces una tortuga. Tal vez no sea mi única cualidad. Recuerda que yo no soy como tú. Mira, no sabía qué podías pensar. Si la señora Nihan sale, avísenme. Sí, señor. Zeynep. ¿Puedo entrar, hermano? Claro. ¿Qué ocurre? Al fin tendré mi boda. ¿Podrás acompañarnos? No quisiera estar sin mi hermano ese día. Además, tal vez mis padres… Ellos no vendrán, Zeynep. ¿Así que piensas dejarme sola en mi boda? ¿Es lo que quieres hacer? Además, ya no hay problema, hermano. Tendré mi ceremonia a pesar de todos ellos. Eso está mal. Eres egoísta. Esta no es nuestra boda, Zeynep. Tú querías esto. Y te saliste con la tuya. Te dimos nuestra bendición, ¿no? Y además te dije que sí a todo. Lo acepté. Pero es lo último que hago por ti. No obligues a mi padre a ir, Zeynep. Y yo no asistiré a esa boda sin él. No insistas. Fue detenido en el juzgado y ahora es transferido a la prisión de Maltepe. ¿Cómo? ¿Y el arma? La encontraron en el sitio. ¿Dónde? En el contenedor de arriba. Está siendo inculpado de algo que no hizo. Significa que le dieron dos opciones y eligió vivir. Comunícame con el director de la prisión, por favor. Tengo que hablar con Taner. Seghir. Prisión de Maltepe. Entendido. Es hora de irme. Tariq. Siempre cree en ti mismo, ¿me oyes? No permitas que nadie intente manipularte. ¿Por qué lo dices? No lo sé. No dijimos que compartimos el mismo dolor. Solo quise hacerlo. Soy un hombre afortunado. Estoy pagando el precio de algo que hice. Pero tú estás conmigo. Eres alguien importante. Te comprendo, sí. Es el destino. Abriste esta parte de mí. Te amo. Ahora eres mi mujer. Eres mi vida. ¿Qué hay de tu amigo? ¿Es de confianza? ¿De mí? Es como mi hermano. Se hizo famoso en prisión. No. ¿Y después qué? ¿Lo asustará como los hombres de Emir? Hará lo que dijiste. Si fuera tan obstinado como tú, te lo juro, sería el rey del mundo. ¿No lo eres? No, nada de eso. Oye, recuerdo que había una película de Sherlock Holmes que los niños iban a ver. Ajá, aquí hubo más de un disparo. ¿En serio? Ajá. ¿Pero qué sabemos acerca de eso? Gracias a ti haremos la nueva versión turca de él. Además, él tenía un asistente, ¿no es así? ¿Una ráfaga de viento? Debió ser fuerte. Seguir. Justo aquí, hubo fuego cruzado. ¿Y la policía no lo notó? De pronto Taner se culpa. Y encuentran el arma justo donde él dijo. ¿Y qué? Es decir... que ambos estaban de pie. Un disparo fue aquí. Y el otro dio allá. Mira, mira. ¿Ya lo entiendes? Sí, hermano. ¿Y luego? Taner dio una versión muy diferente. Lo que significa que tenemos la evidencia para confrontar su declaración justo aquí. Ah. Entonces quieres que revelemos esta mentira antes de que sea demasiado tarde. No quiere hablar. Podría funcionar. ¿Qué dices? Si me preguntas, creo que elegiste el oficio equivocado. Es el abogado. Diga. Muchas gracias. Adiós. Taner al fin aceptó hablar. ¡Qué buena noticia! Sí, tu amigo hizo un buen trabajo. Supongo que lo tomó de los brazos y luego le dijo... ¡Qué mal! Me fascina Erdil Yazaroglu. Mira esto. ¡Ja, ja, ja! 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 Puede ser muy dura con ella. Toda tuya, Nurán. ¡Buen día! Nurán Baikurtlu. Me da mucho gusto. ¿Qué hace aquí la señorita Nurán? Zeynep, te darán unas lecciones hasta el día de la boda. Es vergonzoso lo que haces, mamá. Aprenderá a comportarse como la novia, ya que ella fue la que insistió con esta boda. ¿Qué clase de lecciones son? Lecciones de modales. Zeynep, no tienes por qué hacer esto. Además, es bastante ridículo. ¿Y ahora qué pasa? No entiendo esa reacción. Además, es descortés. La señorita Nurán es una amiga discreta, ¿verdad? No, espera un momento. En realidad, no entiendo lo que está pasando. Digamos que te daremos un certificado en buenos modales. ¿Por qué necesita algo así? Esto en verdad apesta. Bien pensado, señora. Claro, es grandioso. Me transformará. Así que voy a tratar de merecerla. Cariño, incluso podríamos tomar clases de baile. ¿Seguro? Porque no, claro que sí. Señor Emir, la señora se marchó. Tufan, ¿cuándo llegará este hombre a la compañía? En un par de horas, señor. Está bien. ¿Cariño? ¿Qué pasó? ¿Te avisaron que salí de la casa, Emir? Es por eso que te adoro, Nihan. No cabe duda que fuiste creada para mí. No confías. Siempre haces lo mismo. Sí, así es. ¿Y a dónde vas? Voy al infierno, Emir. ¿Significa que vienes a verme a la oficina? Vigilen a la señora. De acuerdo, la seguirán a todas partes. Mamita, ¿cómo iba a saber que esto me pasaría? ¿Si diga? Señorita Leila, soy Galip Coscoglu. Pero esto es una imprudencia. ¿De dónde sacó mi número telefónico? Digamos que lo investigué. Discúlpeme. ¿Le molesta? Claro que sí. Leila, si es posible, quisiera hablar con usted. Mire, Galip. Ya lo rechacé y vuelve a intentarlo de nuevo. Tal vez lo que busca es una aventura. ¿Ese es lo que quiere? Es curiosidad. Quiero saberlo. Solo estoy preguntando. No, no, no. Quisiera poder convencerla para que tome un café conmigo. Yo no contaría con eso. Supe que perdió su casa. Ahora es de Bildan, ¿no es cierto? Seguro está compitiendo con Bildan por ser el buitre mayor. Escuche, no me malinterprete. No estoy hablando para molestarla. Dijo que era la casa de Bildan hace un segundo. Si usted quiere, podría recuperar la casa. ¿Entonces me la devolverá? ¿Se la quitará a mi hermana de las manos? ¿Pretende consolarme dándome un dulce como si fuera una niña pequeña? No voy a reconciliarme con Bildan después de todos estos años. Galip, jamás aceptaría algo que fuera de su parte. Hasta nunca. Oh, por Dios, santo cielo, es increíble. Y dime, ¿cómo planeabas ayudar a Leila? No escuché que tocaras. No lo hice. Pero, ¿por qué estabas hablando con Leila por teléfono? Por lo que entiendo y por tu actitud, no tienes absolutamente nada que reclamarme. Ayudaste a Bildan para que se quedara con la casa, ¿verdad? ¿No te alegras por ella? Al fin recuperó su casa. Sí. Aunque acabó con el patrimonio de su hermana. Onder, ¿de qué lado estás? Por un lado, hay una mujer que quiere lo que no le pertenece. Por el otro, existe otra que perdió su patrimonio. Si fueras yo, ¿de qué lado estarías? Del lado de tu esposa, por supuesto. Así es. Bildan tiene a Galip Coscoglu de su lado. ¿Qué más podría desear? Pero no puedes estar de ambos lados, Galip. ¿Para qué te molestas? Además, ¿con Leila? No lo permitirá. Eso ya lo veremos. Necesito un documento del año 1987 con los registros contables de la Junta Directiva. Urgente. Si no quieres que revele la discrepancia de tu declaración, harás lo que te pida. Dime a quién proteges. Yo la maté, ¿bien? ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Shhh. Silencio. Usa la cabeza. Ya no grites. ¿Cómo estás, amigo? Sabemos a quién proteges. Nekmi. Se hizo pasar por hombre de Emir, pero en realidad trabaja con nosotros. En cuanto lo viste, cambió tu mirada. ¿Escuchaste eso? Ya deja de temblar. Ni siquiera sé quién es Emir, amigo. ¿Por qué lo proteges? Me matará. Yo me encargaré. Me ocuparé de todo, no te preocupes. Desde tu confusión hasta tus miedos, pero tendrás que decirme una cosa, y esta será tu última oportunidad. Karen le dijo a Emir que iríamos por ti. Dime dónde estabas cuando eso ocurrió. Oye. Puedo entenderlo. ¿Eh? Anda. Estábamos en un lugar grande como este. Una especie de hangar. ¿Quién estaba con él? ¿Quién apuntó el arma? Había un chico. Era alto y tenía barba. ¿Rubio con ojos azules? Conozco a los hombres de Emir. ¿Tufán? ¿Él fue? No. Nekmi, trajimos comida para ti. Te la darán los guardias. Cuida a Taner por mí. Es algo frágil. Shh. Queda entre nosotros. Colocaron un dispositivo en ese lugar. El brazo derecho de Emir pudo hacerlo. Faló. Han actúe al otro. ¿Qué dice? Han actúe al otro. Vean, el brazo derecho de Ámina. Cuando llegue a la parte de Ibi. ¿Quién es, cariño? ¡Alguien se equivocó de casa! Mamá, estoy aquí. Lamento que vinieras. No lo hubieras hecho. ¡Largo de mi casa! Papá, escúchame, por favor. He venido a conversar. ¡Dije que te fueras! Papá, espera. Vine a decirles que tendré mi boda. ¿Acaso no vendrán? Lo dije en serio. Ya no eres mi hija. No pediste permiso para casarte y ahora tendrás boda. De la misma manera que no asistimos a la primera, tampoco a la ceremonia. Tú ya no vives en esta casa. Ya enterré a mi hija. ¿De qué boda hablas? Ahora vete, vete. Anda. ¡Señor! ¡Me deca! ¡Te! No, no. ¿Cariño? Amor, por favor, no llores. Vamos. Ellos te perdonarán tarde o temprano. ¿Entonces ya no te ama? Claro que sí. Pero dijiste que no lo amarías más. Estoy enamorada. Entonces solamente están enojados. Y por eso estás triste. Samet me hizo enfadar. Dime qué pasó ahora. ¿Es por culpa de tu hermano? ¿Qué hizo esta vez? Él se casará. Ama a la chica, ¿sabes? Bien, entonces ya sabemos. Tal vez te lo diga cuando me escuches. ¿Qué, cariño? Tienes que casarte. Entonces podrás ser feliz. Y me cocinarás castañas. Mmm. ¿Entonces tienes hambre, pequeña? No las quiero para mí porque a ti te harán falta. Eres mi mejor amiga y quiero que lo sepas. Gracias. Igualmente. Te extraño tanto. Espalda. Espalda. Esto. Te extraño tanto. Éxito. Teacher Kong.